...por la seguridad en nuestro querido Alan Ramírez, que el día de ayer estaba tomándose un tintico en una cafetería cerca de su casa, toda la vuelta, delicioso ahí, mirando su celular, cuando, como podemos ver a través de la TDT, y bueno, le vamos a explicar a todos nuestros oyentes, él estaba en una cafetería y llegó un delincuente con una pistola y le quitó el celular, el reloj, la billetera, lo trató súper mal, igualmente, y obviamente el cantante entregó todo, y bueno, ya puso la denuncia, pero además de eso, recibió un rasguño en la parte del hombro, y pues la inseguridad de nuestro país está terrible, pero más en Bogotá. Dios mío, o sea, se metieron hasta la casa para que los que nos están escuchando a través de los 96.9 entiendan, él estaba en una cafetería como cualquiera de nosotros, revisando para su celular y tal, y entregó todo, porque qué susto, o sea, uno se orina del susto, está horrible. Si este video hubiera sido en Estados Unidos, seguramente debería una campaña de promoción para una nueva canción, pero como ocurrió en Bogotá, esto es totalmente real, y entre otras cosas, un modo super andy, en algún momento decían las autoridades, es que los zampones van en las motos, mirando, o sea, hacen como el recorrido, mirando a ver, miran cafeterías, panaderías, donde sea, si ven a alguien que saca un celular, que tiene algo por ahí que puedan robar, de una se le bajan y se meten donde sea. Y entonces habrá gente que le diga a uno, ay, pero para qué se pone a revisar el celular, en una cafetería, pues entonces, porque gente que le dice a uno, es que como claro, dando papaya, como que dando papaya, la vida no puede ser así. Terrible, hay unos que... Me acuerdo un alcalde que decía, pues, no saque el celular, no, señores, que no se trata de eso, entonces, para eso es que no viva la cadena, por eso es que también está arruñada. Guarda la cadena, no se la ponga, no se ponga, no abra, no ponga el celular. Esa no es una respuesta. Que algunos dirán que pronto fue el brasier, pero no. Ay, Dios mío. Pero de todas maneras, no estás, y el robo en carros también está disparado, no sabemos qué está pasando con la seguridad. Terrible. ¿Dónde está la seguridad en Colombia? En Bogotá, que está terrible, pero indignado, estoy indignado. Nuestro John compañero, John Carrero, también ayer denunciando. ¿Qué le pasó? Me han robado las nalgas y todo eso. Ay, no, Dios mío. Pero desde pequeñito, decir nada que hacer. El talento está intacto, que es lo importante. Gracias.